Guayaquil, Ecuador, qué rico estar allá, una bulla Guayaquil Esta gente está en este día, esta gente quiere música de la buena Aquí están las 7 y la R, mi gente como ustedes Yo me lo pedí a Guayaquil Vamos a cargar todos los éxitos, sigamos clásicos Gracias a todas esas mujeres hermosas que están acá y a esos hombres que las trajeron también ¡Seguimos aquí en Transmania! ¡Gracias! 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 Pero me tanto me gusta ¿Por qué sé más? ¿Por qué dormís bien? Yo no sé si no contestar esa pregunta ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué necesidad de esa que tiene? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!